No mames, es el zoom más grande, güey, porque... ¡No mames, Tornado! Tengo un problema en los ojos, es que... Dos veces me ha caído tíner y me los he quemado. ¿Y la segunda cómo fue? La segunda por pendejo, la verdad, fue por pendejo la segunda. Bueno, la primera no creo que te haya pasado por listo. Pues estaba chavo, se comprende, ¿no? Hace que cuando estaba pintando y uno no sabe que el tíner es inflamable. ¿Qué es de chavo también? Como 10, 12 años. Ah, no, sí, pues pendejo. Entonces lo dejé en el sol, entonces se inflamó. Cuando lo abrí, pues explotó, güey. Y me quedé ciego, güey, o sea... Yo iba a caer como a ver débil, ¿no, güey? Pero... Pero pues estaba gorda la verga, ¿no, güey? ¿Pas débil? ¿Pas débil? Acá, así hagas pegar el refrigerante. Lo hice, mamá, güey. Y la segunda, güey, estaba jalando y estaba ruco. Ahí sí, estaba jalando. El fierro viejo. Y era de que te mandaban a lijar, güey. Estaban en el área lijado porque yo, como era nuevo, güey. Pues aprovechaban de mí, ¿no? Estaba lijando acá. Y de repente, algo que no sabía, güey, es que el tíner, si es golpeado, güey, explota también, güey. Y pues... No, no sé si me pegan, yo también exploto, güey. Sí, lo que tenía tal tíner y le puse un vergazo. Güey, o sea... Y ahí tuve que fingir que no estaba mal. O sea, me puse unos lentes acá y... No, mamá. Sí, dejando acá ciegas. Y me corté. Oye, ese jalón, no sé por qué sigue. No me morí. Casi me electrocuté y... Con tíner. Muy, una escalera, güey, estabas de cuenta... ¿Cuándo te pagaban, güey? Y mil doscientos, diez poquillos. No era suficiente. Ni pa' la muela, no. Ni pa' la quemada de ojos con el tíner. La neta. Y a veces esos hongares no quedé chido, ¿verdad? O sea, es de que es de la primera, güey. Por eso sin lentes no las llego, güey. Es de que... Pero también siento que con lentes me va más feo, güey. Entonces, me quito los lentes... Y luego ando acá en los bailes y si las veo bien, ¿no? Y me acerco y a la verga era el señor chiquito. Pendejo. Bueno, entonces... La insignia esa es el comandante comedia. Básicamente, al final del episodio, hacemos una votación de quién se aventó la barra más chida y esa persona se gana su puesto para el siguiente episodio. Y, pues, de momento es Clarice, así que... Ella es la comandante comedia del episodio. Entonces, dije, nada. Yo le dije, sabiendo de qué. No más. Entonces, sí. Básicamente, entre más la barra más... Y luego, ¿qué es? ¿Tú que corté el pelo como tránsito para traer la prosperación, o qué? Evidentemente. Y se vino muy a doque. Ahí está. Ahí quedas en la huella. Ahí está. Te amo a tránsito. ¡Vamos, mi caba! Tengo que hacer que te ayude. Por eso, por eso. Esa tránsito que le dicen la tonina. Tira la tonina que te saque el carro, güey. Ayúdame a escuchar. Ayúdame a escucharle. Bueno, creo que con eso vamos a empezar. Bienvenidos todos a Barriendo la Semana, el programa que barre las noticias de la semana con comedia. Estamos el día de hoy con una nueva alineación. Comenzando, sobre todo, con la comandante comedia que no pudo estar en el episodio pasado. Esta vez tenemos el gusto aquí de tener a nada más y nada menos que Clarice. Bueno, te vas a quedar de Clarice. Vamos contigo. Muy a gusto. Hola. Ya, ya me va. No, pues la neta que a gusto. O sea, yo no pensé que la fuera a hacer. No la pensé que la fuera a armar. Muchas gracias por tener fe en mí, mi familia, mis hermanos. Siento que se te haría bien, verga, es un mullet. Güey, pues ese era el plan, pero medio miedo, güey. Nomás me quedé como viejita. No, pues este es un taper. Luego, luego, no, güey. Ahorita acabando el episodio. Sí, este güey es barbero. No, mames. O sea, aparte de todo él es barbero. Sí. Después del tíner dijiste ya, no hubiese cabello. Es que dije, no, pues es que hay que echarle la barba. Te quedas puro pedo. Pero sí me corté el pelo yo solo, la neta. A mí mismo. Te quedas bien. Me lo cortó yo solo. A mí mismo. Me quedo bien culero. Para eso sí, no tengo dotes, la neta. Este güey redactó la noticia esa que decía, se suicidó solo. Se autosuicidó. Así mismo. Ahorita también nos acompaña el famosísimo Eddie Páez, mi mentor. Qué rollo, pues, comando. Adelantado su tiempo. Un gusto estar aquí, un placer. Acá junto a la capitana comedia. Comandante. Comandante comedia. La transit comedia. La trans, no, también. Ah, qué pedo dijo, ¿no? Ay, la caché, güey, la pena, la caché. No, mames, güey. Qué feo. Tránsito. Es que no me veía tan feminista. Top comedy. Pero sí, tengo que presentar a ese güey, Simón. Así que eres güey. Y pues como siempre aquí me acompaña el pinche chicle. El torneo, el torneo, la tormenta, Hudson. La chubisca, Hudson. Después de venir, güey, de venir del éxito, güey. Ya que levanté a Lady, güey. Ese jueves, ese jueves maldito, jueves negro. Caíse en la verga, güey. No, no, no. Cuéntalo. Bueno, noticia, vamos a empezar con lo de Luis Miguel. Pues muy bien. Antes que nada, pues creo, no sé si lo dije antes, lo del comandante de comedia, pero de dos modos, si a alguien no le quedó claro, los comediantes aquí presentes están compitiendo por un puesto para el siguiente episodio, el cual se llama comandante de comedia. Clarice fue la que se quedó pendiente la vez pasada. Se quedó pelona. Y esta vez, se quedó pelona. Y pues esta vez, la persona con la mejor barra que de momento yo creo que es acá mi compañero Torni, este, va a ganarse su puesto para el siguiente episodio. ¡Chinga! Entonces, pues empecemos, ¿no? Empecemos. Está bien chile. Para toda la gente que no se ha dado cuenta, pues ya mamó porque básicamente Luis Miguel, a solo unas horas de haber anunciado su nueva gira, hizo sold out en básicamente toda Latinoamérica. La noticia relata que el intérprete volverá a los escenarios el próximo 3 de agosto en Argentina, con un tour que ya ha cerrado 44 de las 60 fechas abiertas hasta el momento. Básicamente, ya no van a verlo, ya mamaron. Güey, ese güey no lo ve ni sus hijos, güey. No sabía que existían todavía tantos viejitos vivos, güey. Es que Luis Miguel le pega a todos. Siento que más mames, ¿no? Le da a todos, güey. Sobre todo si son femeninos. Sí. Pero... Ey, es puro cliché, güey. O sea, es puro pinche y... Es puro mame, güey. Ahorita, güey, está Luis Miguel por puro mame, güey. Diciendo que va a ser la última bola así grande que va a tener, ¿no? Y ya después ya sí se va a presentar que en el Club de León. Así van a decir, oye, no es como la serie, ¿eh? Yo me lo cambié. La adaptación no estuvo muy mal, Ana. Yo pensé que... Ya que tanto le faltaba, güey, para empezar a subir a Diego Boneta en vez de él a cantar. O sea, llegaba pedísimo, güey, a los escenarios. Yo pensé que subía a Diego Boneta, güey. O el Inception, güey. ¿Cómo se llama el otro vato que salió? Ya ven que en la serie sale él como el Luis Miguel y luego sale otro güey que dice que va a interpretar a Luis Miguel en la serie. Dentro de la serie, o sea, se vuelve muy meta la serie. No mames, ¿meta? Sí, sí, sí. Es que nunca la acabé, güey. No mames. ¿Nadie vio quién es la serie Luis Miguel? Vi nomás la primera temporada. Yo nomás... Yo vi la de Mariposa de Barrio. No, yo me quedé en la que... De que... Al final, que... Miki. Miki, tengo sida, Miki. Y una vez me metí en la noche a tu guardo y te metí en la mano, güey. Está culera esa parte, güey. Y ahí me quedé y me quedé con esa historia, ¿no? Sí, güey. ¿Símpese eso? Pues no me acuerdo. No me acuerdo que haya dicho Miki en castellano. Ah, pero sí, sí tiene sida. El papá es el de Miguel, güey. Ay, güey. Ya sería de más... Güey, me sorprende que Luis Miguel no tiene sida. A lo mejor sí tiene sida, pero como es millonario. Es como el basquetbolista ese que tiene sida y... ¿Quién? ¿De cuál hablas? ¿Cómo se llama, güey? Hay un basquetbolista. No, no, güey. Michael Jordan. Eduardo Najera, güey. Pues un basquetbolista así cochón. ¿Quién es el Denny Rodman? Era un güey acá del tipo de... Así de Michael Jordan, güey. Que tiene sidas de esos tiempos. Shaquille O'Neal. No, 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 no. No es tan famoso, güey. Ay, el Curry es bien religioso, güey. ¿Dónde puedes enviar ahí, güey? A ver. Basquetbolista con sida. ¿Cuál es basquetbolista con sida, güey? A ver. Le sale uno de Chihuahua, ¿no? Chico, la verdad. Torneas. El Magic Johnson. Ah, claro. ¿Cómo olvida quién es? Vamos a ver, ¿qué es el Magic? El Magic Johnson. Es mágico, güey. Porque ese güey decide quién vive y quién muere, güey. Increíble. Pero bueno, todo esto... El basquetbolista. Hasta esto, Ricardo. Es clava y vale verga. Esas clavas son peligrosas, Magic, güey. De tres puntos. Pásame la bolsa negra que... Esta vez me la voy a echar con condón. La bolsa... Bueno, Ricardo Salinas Pliego... Me siento bien minoría, güey. Señor Rosalinas Pliego... Dijo, ¿saben qué? A mí me gustó mucho Luis Miguel. Me dieron ganas de rifar los boletos. Y compró un verbo de boletos. Y los va a rifar a través de su cuenta de Banco Azteca. Con toda la gente que tiene... ¿Qué cojete? ¿Qué tiene? ¿Qué asiste de mierda? ¿Qué? ¿Qué es lo descarado, verdad, güey? Güey, la gente que tiene Banco Azteca va a ir a vender algodones de azúcar al concierto de Luis Miguel, güey. Me ocupa el pinche boleto, güey. ¿Pero cómo te querías un boletito para ir a Luis Miguel? La neta, yo estoy en cuenta ahí, güey. La neta, güey. No lo he visto, güey. ¿No ves, güey? ¿Cómo ver con los aves? Es que yo nunca he pagado por un concierto, ¿ustedes sí? Sí. No. ¿A quién has ido a ver? ¿A qué concierto te gustaría ir, güey? Si es tu primer concierto, la verga. No, es que he sido conciertos, güey, pero no los he pagado, güey. Pero eso, güey, uno que... También te toca ver, güey, que no van a envergar. Escucha lo que te estamos preguntando. Sí pagaría por este cabrón, ¿por quién, güey? Así ya, en serio, güey, éjate mamadas. Ay, no mamas. Tenga, güey, es que muchos güey están muertos, ¿no, güey? Yo creo que Luis Miguel sería uno de ellos, güey. Mira, de hecho, el conincuente a Ancoste. Pinche alto puedo ser, güey. ¿Sabes qué? A lo mejor Alejandro Fernández, güey. Ay, Alejandro Fernández. Porque Alejandro Fernández, las mujeres salen sin brasier del concierto, güey. Sí, es cierto. Es un gran momento, güey. Te compréis un brasier, güey, para salir sin... Es un gran momento, va a ser pasar por ciego, güey. Ah, porque ya tiene, güey. Y luego el más enfermo lo pone sus puestos. Inspector de chile. ¿Qué pasa, güey? De aquí para arriba. Mira, miren el tweet que puso el pinche y el mediómetro. Ah, señor. Salinas. Y la que le puso este cabezo, el pinche y no, no, póngase a bailar. Chicoas sin modo. Ay, chicas sin modo. Pongase a bailar para que le vente un pan, no, y monedas acá. ¿Qué necesidad tiene salinas de andar haciendo eso, la reta? Yo que la... Ninguna, güey, pero la hace acá por mame, güey. Relevante. Es que si hay el mediómetro, ¿qué le pasa, güey? O sea, ni siquiera es el original, güey. Bueno, sí es el original, güey, pero no es el que la gente ama, güey. O sea, el original no es el que la gente ama. O sea, el original es el que la gente odia, güey, porque abandonó el sonido pirata, güey. ¿De qué? Ay, beef. Es que dicen que el otro, güey, como que tiene raíz más mexa, güey, porque el otro, güey, tiene dos nacionalidades. ¿Quién? El otro, el primero. ¿El primero tiene dos? Sí, man. ¿Por qué? Es de aquí, se siente de... Son como los de Boba Sponja, güey. ¡No crees eso! ¡Eh, te peorreaste, güey! Me emocioné, güey. No. No, pero el otro, güey, ese, el que homo lo toma en el concierto, güey. Siento que era más chido porque tenía brackets, estaba más fresoncito, más... Estaba más bonito, la neta, güey. O sea... A eso sí lo abrazabas, güey, si dormías una noche con tu medio metro, así, abrazado, como un peluche, güey. Siento que el otro medio metro, ya después de tres bailes, llevó lo fundillo, güey. Así me desarró, güey. Pues, arroba a ti, que se... Siento que ese medio metro sí lo agarras besándose con una de las chicas no del ballet, acá. Con una cholondrina. Con una cholondrina. ¡No, chaveto! No, ya, vamos a cambiar el tema, güey. Oye, ¿qué pasa si está saliendo ahí, Torni? No, mami, pues es el principal. Ok, excelente. Entonces, bueno, podemos continuar. Te cedo la palabra, hijo Torni, y te hago zoom. Ay, hijo de su pincho, madre. Ah, no. Mira, yo la leo de tu madre los labios, güey. Sí, ¿no? ¿Si era todo esto tu noticia? Sí. ¿Quieres que te la leo, güey? No, yo ya la leo si quieres. ¿La leo yo o no? Sí, sí, sí. No sé, ¿puedes? Adelante. Sí, sí. Pues, ¿qué creen? ¿Qué? 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 Pues, ¿qué creen? Que durante su visita por... 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 En total, Aries. Pues, si estuvo el pedazo, lo voy a resumir así pelada, ¿no? Vino... Vino la morra esta que la hace... Ah, que la verdad. Capitán Comedia. Sí, que fuéramos a animarme. No, pero pues para no rayar la... La pintura. Pero bueno. Después de ser interrumpido. Por el tránsito. Por el tránsito. Por el tránsito, yo sé. Dime algo de un seculero. Crimen de odio. Dicen que... Que si la muerdes... Le va a poner un crimen. Güey, no. Que si tránsate, ¿qué pedo? Le pone a mordita. Nunca falta... Nunca falta el enfermo, ¿no? Arrépteme, poli. Pero bueno. A ver, güey. Aquí anda la muchachita. Aquí anda haciendo la sirenita. Se llama Hallie Bailey. Como Hallie Bailey, ¿no? Es algo de ella, ¿no saben? Como Belly Beto, ¿no? Como Belly Beto. Como Belinda, que estuvo el jueves en Chihuahua. Ay, la belly. Esa morra siempre hace pedo, ¿verdad? No le peguen a mis belly fans. No te comprometes, Francisco. No te comprometes, Francisco. La puta noticia, güey. Pero vino. ¿Para qué chingados me dicen que la diga yo, güey? Vino a esta morra, Hallie Bailey, güey. Sí, mano. Sí, mano. ¿Y lo? Vino, vino a México, güey. ¿A qué? No sé, güey. El pedo es que la sirenita, güey. Ha sido una película que ha tenido mucha controversia, güey. O sea, porque por cuestiones de que dicen, es que no se ve como el original y la verga, ¿no? Pero pues también estás hablando de una película muy vieja. Sí, güey. Que utilizaba, o sea, era un mundo donde nomás existían los blancos, ¿no? Un mundo maravilloso, güey. Porque si te vas a ver este tiburón, güey. Tiring. ¿Vean cuándo? Tiring, tiring. Güey, vas a la playa y ni un negro a la verga, güey. Y dices, ni un negro, güey, sale en esa película, güey. Como que le dan asco a los tiburones y los negros, güey. Y no se los comen, güey. No, güey, porque son los sirenos, güey. Los sirenos, güey. Si la sirenita es negra, güey. No, no, no. Pero me estoy yendo a la película de antes, güey. O sea, y en esos tiempos era la sirenita la animada, güey. Entonces sacaron la live action y sacaron una sirenita, pues, acá medio pietona. O sea, no está muy, muy morena, güey. Pero siento que es así como café con leche, ¿no, güey? Y... A mí se me hace bien, güey. Ni siquiera me va de verga, la neta, güey. Pero mucha gente le hace mucho de pedo, güey. Estoy muy sorprendida por el nivel sociológico que se está manejando el toque, ¿eh? Realmente el cine antes era de los blancos. Ahorita están así, muy izquierditas de tu parte. Y la neta, o sea, digo, al final de cuentas, es actuarnos, es ser una actriz. Si lo hace bien, pues... Y canta muy bien. Pero también la morra, pues también, qué pendejo. O sea, cómo se le ocurrirá, venga la alegría, ¿no? O sea, no dijo, voy a ver, voy a ver, venga la alegría. Vamos a ponernos a ver lo que callamos las mujeres, a ver qué calidad te van a hacer las mujeres de aquí a la verga, ¿no? No dijo, voy a ir con Jordi Rosado. No, voy a ir con Roberto Martínez. No, voy a ir, venga la alegría, que me humillo. Voy a ir a la cotorriza, ¿no? O sea, ¿qué le costaba? Y pues va, venga la alegría, güey. La llevan que ahí queda cocinar con la chef, con la chef YOLO y que hacer un platillo ahí. A que repercuten su ano, con el de la soya. El de la soya. Y para rematarlo, güey. Y le metiste el dedo, pues sí, ya llevamos cinco años. Sí, sí, claro. Al pasar, ah. Claro, claro. Pero eso es de multimedios, ¿no? No importa. Es televisión. Es televisión. Ok, tampoco fue multimedios, no. Sí, es que es una niña blanca que ve tele en TikTok, güey. En partes. ¿Y por qué me estás diciendo pendeja, güey? No te dije pendeja, güey. Bájale un chingo a tus bebos, eh, güey. Acá afuera, cuando terminemos, hablamos. Y tú ves niñas blancas en TikTok también. ¿Han visto The Office, güey? Sí, claro. Este comentario estuvo muy Michael Scott, de la pinche negra, güey. Me voy a contar respeto, güey. O sea, pero o sea, ah, fuimos al cine y no nos fijamos en tu color de piel, aunque estés bien pinche quieta. Ya no sé si la verga. Nos fijamos en el color de tus ojos. Ah, es que no me dejaste terminar la noticia, güey. Ah, te hará, te hará, te hará, te hará. Lo dijo Pato Borgetti, o Patricio Borgetti, ¿no? Sí. El vato ha hecho novelas, pero la verdad creo que es argentino. Y actúan muy mal los argentinos, güey. Entonces no es bueno haciendo novelas, güey. No actúan tan mal, güey. Sí, ganan una Copa del Mundo. Sí, con la mano, güey, ¿sabes? Actuando que todo está bien en el país. Ay, papi. No, no mames. Pero algo que tienen los argentinos es que tienen un humor muy fuerte, güey. Muy negro, güey. Entonces el vato a lo mejor, a lo mejor el vato lo hizo de cagado, güey. O sea, que dijo... Es que se ha olvidado. Al Capi Pérez, güey, que las hace casi la mayoría de chistes, güey. El Capi tiene un humor muy pesado, güey. Entonces no dudemos de que esté la mano negra, ¿no? Sí, pues sí. La mano peluda. Ya te íbamos a correr de todos modos, güey. Pues vete con 200 más. Pero no lo corren, güey, porque eso generó más pinches bits. Sí, 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 o sea, le llamó mucho la atención, güey. Pero que le dijo, dice aquí, mira. Te juro que nadie de la sala estamos viendo el color de tu piel. Pues porque estaba oscuro, o sea. No puedo ser ni verga. Qué pinche negra de mierda, güey. Así la gente en la película de la serienta. Suban el brillo. Ay, qué... Está muy escuro. Y la musiquita como era como si la estuviera halagando. Que es musquita, güey. Musiquita, musiquita. Así como que... Ah. Es que sonaba como que... Ya les he quedado, güey. O sea, como la de motivación. No, güey. Que siento que como actor también es de lo peor, ¿no, güey? Que te lleguen a un programa, güey. Y que como que te quieran tocar la sensibilidad en cinco... Con música. Sí, güey. Y en cinco minutos acá. O sea, no como el Jordi, ¿no? ¿Ella habla español? No tengo idea. O sea... Probablemente no. No, de hecho, lo estaban traduciendo. Y yo que escucho, se está acá. Y yo de repente, güey. Dice que estás bien pinche prieta, asqueroso, ¿eh? Güey, o sea, yo quiero saber de tu país a que te insulten en otro idioma, güey. Pero es posible, pero es mexicano. O sea, bueno, no es cierto, es argentino. Sí, exacto. Y el mexicano sí puede decirle negro a un negro, güey. Pero ella no sabía que era argentino el güey, ¿no? No, pues sí, claro, yo, güerillo, yo creo que sí. Güey, ni tu abuela sabe que es argentino ese güey, no mames. Y yo cómo sé, no sé, güey. Pues si Javier Borghetti es mexicano, güey. Javier Borghetti es mexicano. Pero yo sí sé que ese güey es argentino, güey. No, sí es argentino. Porque... El capi se la caga acá, no sé. Bueno, yo he visto para eso que se la caga con... Es que te digo que era de esos actores que se venían a ser famosos en México cuando... Cuando Televisa estaba... Estaba en el boom, ¿no? Antes de internet, poquitito antes de internet, ¿no? Era cuando tenía posibilidad de contratar este... Muchos argentinos. Salió ese güey... Mano de obra barata, trae de los argentinos. Mano de obra barata, definitivamente. La neta, sí. Y un saludo para las argentinas que conocimos allá en Juárez. ¡Cállese, güey! ¡Cállese! Y pues bueno, a esa yo quiero cerrar con que se mamó. Sí, se pasó de los... Definitivamente. Lalo cree como que... Ay, me da lástima y un poco de vergüenza que quieras transformar mis palabras de amor en esto. ¿En qué pinche argentina de mierda, güey? Palabras de amor. ¿Te imaginas? Estaba en los Estados Unidos, ¿no? Y todo el mundo te dice, pinche negra, vale, vale, vale. O sea, está en la verga, que es la nueva sirenita. Y luego vas a México y dices... No, no te vas a dar con más humildad. Y te van a valorar y te vengan y te digan... O sea, tú, ¿quién se fijó en el color de sus ojos a la verga? Pues son negros, ¿no? La neta, la neta, güey. Yo me fijé en el pinche fundiño, güey. Bueno, tío, son... Güey, no. Este... No, güey, pero hace cuenta el mato... O sea, me pongo desde su parte, güey, que a lo mejor llegaron y... Eh, güey, vas a entrevistarla y tienes que dar unas palabras de motivación, güey. Y el mato así como que... Verga, vamos a ver qué me sale, ¿no? O sea... Algo, pero fue algo como realmente que para él es algo bonito, ¿no? Sí, pues es que para él fue algo de... O sea, para él es un gran logro. Bueno, la neta, a mí me valió verga y fueras negras, o sea... Yo sí tenía dudas, dije, mi hija me va a preguntar, ¿por qué, papá, por qué hay negros en el cine? El cine ha cambiado mucho. ¿Por qué no están limpiando la casa? Pero... Tuve los huevos de llevarlo y... Por lo mismo que tú ya no serás mesero, hijo. Ay, también son meseros. Ay, hija. No se han dado las meseras argentinas de Juárez. Dios santo. Pues mano de obra barata, si no se cuentan, ¿no? ¿Qué tipo de mano de obra barata? La mano de obra barata. Ay, no se han echado, ¿no? ¡Gratis! No, se creaban muy chambeadoras las chavas, la mitad. Muy chambeadoras, muy pesadas. Yo no dije nada, mano. Muy bonito. Güey, sube el alquilma, güey. Es la humedad, güey. ¿Por qué me dices los pesones? Sí, me dices, me son desirretados. Ay, sí, pendejo. Como a ti no se están grabando, güey. Sí, pendejo de eso. Se puso nervioso. Dios santo. Siguiente noticia. Siguiente noticia. Vámonos. No sé si se dieron cuenta. Creo después de un largo tiempo fuera de las redes sociales, regresó el gran comediante, el papá de mucho Ricardo Farrell. Y no sé si guacharon. Estuvo como pinche tres días seguidos en live. Día y noche a la verga. Yo, la verdad, nomás entré así en cachos. Y lo único que me fijaba que el hijo de la verga siempre traía ropa diferente y un paso de la verga. Sí. O sea, dije, este cabrón tiene más ropa que yo a la verga, güey. En pinche diez horas, güey, sacó como pinche treinta cambios a la verga, güey. Y lo que ahí estuve escuchando fue como que traía unos negocios con una marca de ropa el gatito que está así a la verga. El Rippin' Deep. Sí, mon. Y luego que el güey se juntó con mucha raza como a las pinches tres de la mañana y que no, que me voy a rapar a la verga. Y luego primero estaba un pinche morrillo así, o sea, lo convenció el Ricardo Farrell de que se rapara, güey. El Ricardo Farrell terminó con pinche peinado del de Taxi Drive a la verga, güey. Sí, mon. Y al último lograron raparlo, güey. Y este cabrón, antes de empezar aquí con la pinche nota, dijo que era un performance. Dijo, no sé qué era todo esto, yo soy un pinche actor, yo soy un actor bien pasadísimo de verga. Van a ir fuera de redes sociales, voy a ir a un canal de tele y voy a hacer mi propio reality show. Todos son los pendejos menos yo. Dijo esto después de fumarse treinta porros. Sí, sí, es cierto. Que no sé ustedes, o sea, pon tú, está bien, estás actuando, güey. Estás haciendo tu desmadre, güey. Pero creo que sí pierdes un poco de credibilidad, güey. Cuando estás pinche y fume, 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 fume. Cada tres segundos. Pero güey, ¿quién dijo que le iban a operar o algo así? Que ya no iba a poder fumar en tanto tiempo, ¿no? Sí, mon. Como que traía la de disco, ¿no? Puedes sacarte el micro un poco más, güey, que ahí está caído y me aplaca que no sé antes que nada. Pero sí, la verdad, no supe qué fue esa operación, supuesta. No, según yo, tú no lo operan, güey. Porque, o sea... Ay, por eso le entró más fuerte. Sí, no va a ser. Antes del otro live donde valió verga, dijo que le iban a operar. Y luego como que lo metieron en una clínica de rehabilitación, que fue ahí, vamos a la noticia, ¿no? Sí, amor. Que el güey puso muchas quejas, que ahí los pinche tenían amarrado. Que se orinó varias veces. Que lo golpeaban y la verga, que el vato se estaba convulsionando y que estos güey no lo pelaban. Ahí vas a andar puto a risas y días con tus mamadas, ¿eh? La neta. Pendejo, güey. La neta, güey. ¿Por qué, güey? Pues ni pedo, güey. Pues son cosas que se gana uno, güey. Ni pedo, no hay que andar ahí llorando ahí, güey. Pero, o sea, lo que va a este güey, o sea, no es de tantos los pinches golpes que sí están de la verga. Lo que dice este güey de que, eh, güey, me estaba pinche convulsionando ahí, güey. No sabía qué pedo. Y estos verga no fueron para ayudarme, me ayudaron mejor unos pinches cocainómanos que están ahí también internados a la verga. Pues sí, güey. Homies. ¿Pero se moliste? No sé, güey, es que es ese pinche lado, güey. Güey, es que no puedes ponerte del lado de un adicto, güey. Güey, pues es que te estás poniendo del lado de un inferno. Es que el adicto ya perdió, güey, ahí, güey. Es una pinche... Es que es un menos nadie, güey. Al menos... O sea, se corta el cabello. Y aún así siento que... Es ahogado. Todavía se va a ir a la verga ahí el vato. Es que voy a ir a un sociólogo. Yo no lo estoy viendo, güey, por el lado de que, ah, pinche adicto, porque sí está de la verga, ¿no? Obviamente es un pinche adicto cocaínómano, güey, mamota a la verga. Yo lo estoy viendo del lado de que, ah, ese hijo, su puta madre, me hizo iniciar en la puta comedia y no creo que se muera a la verga. No, es que si se va a morir, güey. Ni pedo, güey. Pero no, o sea, tú quieres que... Yo no quiero ser la hija del torni, güey. ¿Tú quieres que alguien se muera acá arriba, no? No, no, a un pinche pelando y maliendo verga, güey. El torni viene a sus hijos en un segundo piso, güey. Si te caes, te tienes que... A mi primer ataque de asma, no, güey. No te tocaba. Selecciona tu... Selecciona tu chihuahua, trámpate el chihuahua y te divianas por ti. ¿Y eso es lo que hice, güey? Que un trapecía con un chihuahua te quita el asma. No, man. Ah, no, güey, yo sí tuve un chihuahua de morrillo, güey. Y si se me quitó, güey. No, güey, me internaron. Eso se me quitó, güey. Con un chihuahua, ¿verdad? Y con un farro, güey. Amarrada, pero me sacaron la boca. Y para el día de que... ¡Ya, culero! Entonces, el pinche Ricardo, en su pinche locura, fue al centro de rehabilitación donde lo tenían internado. Margaritas. Hizo un desmadre, no, allá afuera. Empezó acá, a pegarle a la puerta. Escupió, hasta se orinó ahí a la verga. O sea, sí, o sea, no caería un edicto, güey. Pero el güey estaba gritando los nombres de sus compañeros, ¿no? Dijo el güey, yo quiero ir a ver si estos vergas están bien, porque... Y luego los compañeros... Ese hijo de su puta madre, ¿sabes la verdad que pasaba quemar los estandoteros? Nos quiere quemar a nosotros, el culero, ¿no? Es que guacha, güey. Ahí sí, ahí sí te hicieron bien más sin, güey. Porque el vato, el vato, o sea... Es de que trae un ego muy cabrón, güey, o sea... Y, o sea, ser adicto, güey, y tener un ego bien cabrón, está cabrón, güey. ¿Por qué? ¿Prasas de Luis Miguel, que nunca dijo? ¿Pero por qué, güey? Por ejemplo, si nos vamos así, si nos ponemos pendejos, güey, tú eres un adicto. ¿A qué, güey? A las argentinas. Sí, güey, pero yo no ando quemando gente en redes sociales, güey. Nomás porque no tienes ese nivel de seguidores, güey. No, no lo haría, güey. Y se alcance. Porque si grabamos las conversaciones que tenemos en el carro, güey. Y digo... Y digo... Y digo... Espérate. Me siento insegura en este momento, me quiero ir. Si estás... Si te anexaron, va, te anexaron, güey. La pinche clínica se pasó de verga. Pues se pasó de verga, güey. Pero tú eras un pinche... Y ahí eras un menos nadie, güey. No eras el pinche Richo Farrell, güey. Y lo que te cala, güey, es que dices... Estos vergas, güey, se pasaron de verga, güey. No me limpiaron el fundillo, güey. No me vieron cuando estaba todo vergueado. Porque soy Richo Farrell. Y vengan y rescántenme. Es que velo... No, güey. Era un... O sea, para el padrino de ahí, güey. Ese güey es un menos nadie, güey. Es un pendejo, güey. Por eso, pendejo. Por eso le valió verga. Aguanta el hocico, güey. Y así cuando le valió verga ese güey, le valió un verga a todos los de ahí, güey. Me siento como en mi casa, güey. Ay, no. De poder, güey. Así le dio un chingo de gente. Lo que hizo este güey, dijo... Voy a ir a ese pinche centro, güey. A rescatar a mis compas, güey. Porque hay pinches mejores centros. Para que sepan que en este pinche centro de rehabilitación se están pasando de verga bien machito. Pero sí creo que fue un delirio. Creo que pudo haberlo hecho de una mejor manera, ¿sabes? Güey, pero no vas a irme a hacer fuera de lugar, güey. O sea, que procediera como legalmente y no como de ir a orinar la puerta. ¿Qué dice? Sí, concuerdo con... Digo, eres un comediante, ¿no? ¿Verdad? Dices... Voy a hacer un show en beneficio. Para estos putos y los voy a internar. A todos mis compañeros que estuvieron aquí. En un centro de rehabilitación mejor, güey. En Cancún. Pero es que este cabrón... No, güey. Voy a mearme afuera, güey. Surrarme, güey. Eso suena muy rid, güey. Güey, está dentro de su pinche performance, güey. Estaría muy guay, güey. Que el vato fuera acá. Ay, güey, voy a denunciar, no, güey. O sea, sería cero acá. No, no, yo no dije denunciar. Ella sí, güey. Yo sí. Tú sí, pero yo dije que iba a hacer un show, güey. No mames, güey. Güey, eres un puto comediante, güey. No eres ni un activista ni nada. Eres un pinche comediante. Eres una caca, güey. Pero está en esa posición. Puede ser un activista, güey. Pero no eres un activista porque eres un comediante, güey. ¿Y tú cómo sabes? Así como no quieres ser juzgado, güey. Como juzgarían a un activista. No te metas en pedos de activismo, güey. Pero si ya está cómodo con ser juzgado y quieres ser activista, entonces... Y quieres ser performance activista. Es que tú eres una cagada de persona, güey. Eso obviamente tú nunca serías un activista, güey. Pero hay mucha gente que se lo sería. No, yo sí soy una cagada por no irme a cagar afuera de un centro de habitación, güey. Y miarme afuera. Ah, Farry me lo respeta, sí, güey. No mames, güey. Cuando fuimos a Juárez, güey, te estás orinando, güey. Fuimos por Ana, pinche y Frank, güey. Y te querías orinar afuera de la casa de sus tíos, güey. Nomás porque tenías vergüenza que lees al baño, güey. Pero no lo hice con mala intención, güey. Es la mía, güey. O sea, lo mismo, güey. Por eso, güey. Tú no tenías ningún propósito este güey. Sí a la verga. O sea, los pinches mierdas de este que acabaron pudieron salvar vidas, güey, los tíos, ¿qué, güey? ¿Salvar mi vida, pendejo? Me puedes flotar la vejiga, güey. Invejía de los riñones. Güey, es que también mierda. Es algo bien natural. Mier, güey. O sea, ¿por qué un perro puede mierda y yo no puedo mierda? ¿Y por qué está mal, güey? Orinar afuera del pinche y mamá esa del Ricardo, güey. No, está mal escupir también. Ay, güey. A ver, lee todo lo que hizo ese güey. A ver, vamos a ver. Pateó con fuerza, tocó el timbre por varios minutos, nadie le abrió la puerta. Es lo que hiciste frente a la casa de tu ex, güey. No es lo mismo, güey. No es lo mismo, güey. Porque yo no ando ahí, yo no ando parándome el fundillo de que, ¡Raza, aquí ando, güey, verga! No, a la verga, si lo haces, lo haces a la verga, güey. Nomás andas ahí mamando verga, güey, la neta, güey. Güey, es que no es lo mismo que tú, más me des verga, que Jofa, rima me verga, güey. Pues es que es lo mismo, es lo mismo. No, güey, si fuera lo mismo, tú andarías allá. O sea, la neta, a mí me vale verga lo que ha hecho y lo que haga y... No, la madre, no, la madre. No, o sea, me vale verga, pero también el vato... Te va dando la atención el vato nomás, o sea, es... Es un comediante, güey, es el chiste, está protestando. Está aventándose así como la de la Marcela, güey, pues... Pero también hay mucha gente que lo... Ay, es que pobrecito, está enfermo. Pues sí está, güey. Está enfermo, güey. Oye, tú, güey, tú todavía estás enfermo, güey. Enfermo, cabrón. No, enfermo, güey, enfermo a todos ustedes, güey. Enfermo a todos ustedes, pinche gente culera, güey. Los pinches perros ahí tratándolos como... Es más, voy a mirar aquí. Así, mira, mira. La neta, güey, pinches perros, ¿qué, güey? ¿Qué es lo que pasa con niños, güey? Bueno, güey, mira. Noticia. También yo me acuerdo que en el live el verga produjo, ¿no? Para pedirles disculpas. Me acuerdo que se disculpó con Fanevia, con Alex Fernández y con quién más. O sea, los comediantes así conocidos, así pasados de verga, nomás conocidos dos. Sí. O sea, ¿cómo ven ese pedo la verdad? ¿Eh? Pepín show, güey. Síguele, güey. Ay, cállate, güey. No entendí tu chiste, güey. No lo podréis entender. No lo entiendes, güey. Está otro nivel de comedia, güey. Pero si la neta, la disculpas todo bien, pero si lo hubiera hecho bien, ¿no? Pero es que si la vez hizo bien, ¿no, güey? O sea, bien en los pinche limitantes que tenía, güey. Porque te aseguro que si ese güey iba a ser parada enfrente de esos güeyes, le rompen la puta madre, güey. ¿De los que se disculpó? Ajá. Yo siento que sí hubiera estado bien que se disculpara en privado y lo decir. Ya me disculpé personalmente. Ah, sí. Sí, sí. No decir me disculpo en vivo. Porque capaz ni te enteras, ¿sabes? Como yo ya no quiero saber nada de ese pendejo. No me lo vuelvas a diseñar, o sea. O sea, que no creo, la neta. O sea, tanto se dice trayectoria, yo no creo que no tengan un espacio como para sí dialogar de pérdida para que se cierre el ciclo, ¿no? Si ya no va a continuar esa amistad. Quiero creer yo, al menos con Alex Fernández, que ellos sí estuvieron ahí pegadillos y Fran allá también. Esa historia de amor ya fue. Tienes que dejarla ahí. No, por favor. Que vuelva de portología. Así. Ese es un grito de auxilio. Ese es un grito de auxilio. Pero bueno, sí, el vato empezó a mentar la madre a la policía, le escupió, le valía verga estar en la cárcel. Entonces empezó a retar y pues la policía nomás le dijo, oye, pues puedes levantar una de la anuncia, no digo. También. O sea, si quieres que se haga algo. Lo culero, güey. Es que mucho pinche comedante merdilla que lleva tres meses, güey. Se siente ya bien verga, bien estoderado. ¿Quién, güey? ¿Quién, güey? En sacar aca mierda, güey. Eso es lo culero de ese shit, güey. O sea, como que, ah, voy a pinche levantar la voz por todos los comediantes que llevamos un mes. Y es que, bájale el ching, güey. Yo, güey. Me voy a revolucionar la comedia. Sí, o sea, Ricardo Farril es Ricardo Farril a la verga, no sé, güey, tiene. Pues usted no vio en el live cuando me corté el cabello. No. Estaba protestando. No, güey. No, güey. Lo hiciste, creo, capaz. ¿Por qué, güey? No, mejor no me diga. No, no me diga. O sea, sí, no sé qué opinan ustedes. Ahí póngannos en los comentarios qué opinan acerca de esta madre. Para mí ya se pasó a lanza, o sea, ya. O sea, yo lo bancaba hasta lo del aeropuerto. Yo decía, todo está cayéndole encima. Él no ha tenido ningún pedo hasta el momento. Es que siento que esta última vez ya se mamó, era que ya, güey, ya suéltalo. Ya suéltalo. Ya el de tener el pinche celular hirviendo, hijo de tu puta madre. Sí, en general como de estar teniendo un ataque maníaco y ya está. Y se supone que ahora alguien es el que lo controlaba las redes, ¿no? Entonces. Y luego, ya tú no viste los live, güey, que está el güey de seguridad. Siempre en la barra, así como. Y ya, por favor. Pobre cabrón, ¿cuándo le estarán pagando ese güey para contar a este pendejo? Para grabarlo, sí, güey. Pobrecito Lofardi. Esperamos que vaya muy bien adelante. Pero bueno, puedo cesar otra noticia que vio el mundo a ver esa... Tiene ratillo ya también, pero quise ponerla aquí porque me pasé chusca. Pues, ¿qué pedo con Bad Bunny y Kylie Jenner? O sea, la pinche trama más forzada que la chingada, güey. No, para nada. Y una... Marifer Centeno aseguró que solo hay interés por parte de uno de ellos. Y porque es un experto en lenguaje corporal. ¿Qué tanto le puedes analizar a Kylie Jenner? No, tengo ni... O sea... ¿Qué personalidad le puedes analizar a Kylie Jenner? ¿Cómo puedes nombrarte a ti mismo experto en lenguaje corporal? O sea, eso es como que lo más amigo del mundo. No, no, sí se puede. El cuerpo no miente. Tú puedes decirle una cosa, pero tu cuerpo siempre va a expresar otra. Pero ¿cómo sabes que está expresando tu cuerpo? Tienes que ser experto en lenguaje corporal. Ay, no, neta. Y pues en las fotografías es que pues la Kylie, la Kendall, no se ve tan enamorada, pero el Bad Bunny como que sí se ve más aca. Es que sí son las morras, ¿no? ¿Cómo, güey? La única morra, güey. O sea, si tienes... Mientras más clavado tengas al güey, más te vale verga. O sea, te podrá llevar a las pinches finales, güey, de la NBA, güey, pero... No, güey. Lo vas a tener ahí volviendo verga. ¿Tú qué piensas? No, güey, ya se cuenta una morra, güey. No, güey, una morra... O sea, como... Está hablando contigo, está hablando con otros 30 güeyes, güey. Pero siempre hay uno que sí le gusta, güey. Nomás uno. Pero Bad Bunny no es. Sí, no es ese, güey. Fue una estrategia de Kris Jenner, güey. De mis hijas ya no están pegando. Déjamelo emparejo con un vato que esté pegando, cabrón. Verga, no lo hayas pensado, güey. O sea... ¿Qué, güey? Di, di, di. Muy personal el pedo, güey. ¡Uuuh! ¡Yo fui el Bad Bunny de ella! Ya que su like si suena su Bad Bunny. O sea, siendo que... Siendo que Bad Bunny es como el güey que siempre le contestaba las historias y que nunca lo pelaba. Y de repente un día hormonal andaba la Kendall. Estaba ovulando, güey. Sí, estaba ovulando. Y dijo, pues vamos a ver qué onda contigo. Kendall fue que no mames. Este güey sacó canción con Grupo Frontera. ¡Uy! Se le cajeron calzones, güey. Sus calzones de medio millón de dólares. Pero, ¿quién es la que... ¿Qué cosa? ¿Qué es un Kendall? ¿Cuál es la nota? ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué? Pues va a ser una canona de las Kardashians. Bueno, con Jenner. Por eso, pero... Y la nota es de que la morra no está enamorada de él. Sí, que en los videos como que así se ve como... No, sí, pásale. Y así como de... Pero que esa morra... O sea, lo hizo una morra. Una... No sé si... Sí, una... O sea, esto se volvió noticia porque... Que sale hoy. ...experta en lenguaje corporal. Dijo, esto es lo suficientemente relevante. Los crímenes van en verga. ¿Qué seas? Pues no, pues no me contesta desde viernes. Ey. Ey. Ay, pobrecito. Algo me dice que más está interesante. No sé, yo sí lo veo medio... La morra que analiza firmas y ya no. Sí, güey. O sea, se da cuenta que fue esa morra en una entrevista de plato de borghete. Sí, güey. Sí, güey. Es que también no venga la alegría acá, mi compañera. No, mames, ¿cómo te van a analizar la firma, güey? Si eres infierno. Claro, la tipografía, güey. Sí, güey. Pero también es el ticket de un motel, pero pues no mames, ¿sabes? ¿Cómo es? ¿Quién con la firma? Anótalo, güey. Los químicos sí te pueden analizar la firma, ¿no? ¿Los químicos? Ah, tiene mucho peaje en sus niñas. La firma. Ah, qué gracioso. Están comedios. ¡Quédatela, quédatela! ¡No, quédatela! ¡Aderate! ¡Aderate! Quedé, pero mira, me lo pongo agrado. Se sí te va pa'l corralón, güey. Pura WP. WP. Pura WP, güey, güey. Bueno, cerrando la nota, pone que en todo momento la instancia proxémica se mantiene en un nivel personal no íntimo. O sea que Bad Bunny siempre está como que apuntándose a ella. Como que está fricioneado, pero todavía no sabe qué pego la Kendall, ¿no? Pues la Kendall sí sabe qué pego, no lo quiere, o sea, no es tan difícil. ¿Lo quiere tener ahí solamente? Pues sí, ¿no? Como su nueva bolsa, sí, Bad Bunny. Me encanta, es latino, come poco y nunca entiendo qué se eche. Pero es que también hay que entender a Bad Bunny, güey, o sea, el bato ya llegó a unos niveles de fama en que el bato no estaba preparado para eso, güey, o sea, ya no puede salir con cualquier piruja, güey, o sea, tiene que salir con piruja grandes, güey, o sea. ¿Por qué no puede salir con una adicta en Margarita? Porque no, güey, porque eres Bad Bunny, güey, no puedes estar con una morra que trabaje bien, pero ¿por qué no? Es que, güey, tiene las rías para todo, los adictos no pueden hacer eso. Es que, por ejemplo, Tori no puede salir con una cristiana, güey, porque, pues. Besan como abuelas. Con otro pedo, güey, sabes cómo. Es que besan como abuelas, güey. Es otro pedo, o sea, la morra sabe emputar por cosas que voy a decir, la morra sabe emputar porque me... O sea, no me van a gustar cosas, güey, para que me metan pedos, ¿no, güey? Pero Bad Bunny, güey, pues tiene que ganarse con caca grande, güey, porque... No, o sea, es que es otro nivel, güey. O sea, no puede andar con una morra, güey, que es mi placer la tecnología, güey, no va a llegar a ir por la morra ahí porque le van a hacer un cagadero, güey. O la saca de chambear, la esposa de trofeo, güey. La tunea. Pero ¿qué no va a tú ni se vea casado? Eso es muy machista de su parte. ¿Por qué? No, Tori, cállate. Si ella quiere ser la esposa de trofeo, yo no tengo ningún pedo con que ella se ve esposa de trofeo. Pero no, ella no quiere ser esposa de trofeo, güey. ¿Cómo saben? Quiere la tecnología. Bueno, si quieres chambear, tú vas a hacer la tecnología, pues saliendo de ahí se va con Bad Bunny, ¿no? No, pero es que ahí vengo con mi novia. Oye, no quiere pedirle a trofeo. Es que también, o sea, ¿por qué creen que los de Hollywood se casan con morros de Hollywood? Entiendo, porque no pueden tener una biografía. O sea, todo vende. Está muy pendejo, güey. Tienes que hacer una boda, tiene que vender la boda, o sea. El Chucky Lozano anda con la morra que conoció a una pinche prepa, güey, que le vendía jicaletas, güey. Ese güey es futbolista, güey. Por eso, güey. ¿Qué tiene, güey? ¿Y tú qué es, güey? ¿Aca la escobeta con el Napoli? No, pero pues no tiene tanto acá. No se muere tanto en el medio, güey. Ese vato pisa donde sea en México y lo ubica, güey. O sea, pero no como Guadalupe Blanco, güey. Pero es que no sabe cantar, güey. No, no, pero por ejemplo Guadalupe Blanco, güey. ¿Cuántas horas tiene Chucky Lozano con grupos fraterales? Guadalupe Blanco, güey. ¿Qué? ¿Y esa mamá de qué, güey? Guadalupe Blanco, güey. No mames, güey. ¿Cuántos títulos de la serie tiene Cautebol Blanco? ¿Cuántas novelas tiene el Chucky, güey? ¿Cuántas gobernaturas tiene el Chucky? ¿Cuántas novelas tiene el Chucky, güey? Verga. ¿Con cuántas morras de televisión tuvo el Chucky? Con ninguna la verga, güey. O sea, es de que yo te pongo aquí y les digo, voy a elegir el próximo director técnico de la selección mexicana, el Chucky o Boatemo. El Chucky sigue vigente, no puede ser técnico. Bueno, el próximo jugador que va a tirar el penalti para ganar. El Chucky o Boatemo. El Boatemo ya está retirado, güey. El Chucky o Boatemo, güey. Y la que está diciendo, Boatemo, güey, porque todos conocen a Boatemo, güey. No, güey. Si nos damos por estadística, Boatemo Blanco tira mejor los penaltis que el Chucky. Ah, bueno, sí, güey. Tiene que ganar, güey. No, güey. Pero, ¿por qué es la verga, güey? La jugada, güey. Es un estúpido. Es un vato, güey, que está en el foco, güey. El Chucky no está en el foco, güey. ¿Cómo, güey? ¿Cómo no va a estar en el foco? No, güey. No es el foco, güey. No es el foco del fútbol. Es el foco, güey. Estar en la parándula, güey. Estar en el chisme, güey. Eh, Boatemo Blanco se chingó salen a Montijo. Eh, Boatemo Blanco se puteó al Finterson. Y siempre está vendiendo, güey. El pinche, güey. No, manejan, güey. No traen, güey. El Chucky no trae. O sea, Boatemo. No, no. El Chucky no trae. No, no. Pero Boatemo tenía muchas debilidades, güey. No era muy rápido, estaba jorobado. Las mujeres. Tiraba muy, pero tiraba muy bien. O sea, pero no era un diez, güey. Entonces el vato no iba a vender tanto por ser muy buen jugador, güey. Pero también vendía mucho por ser el güey que está en la parándula, güey. Ok. Y siento que Boatemo tiene que hacer eso, güey. Pues por eso se quiere conseguir una morra. Güey, es que se sorprende. Estás comparando a Boatemo y a Galilea, güey. Con Boatemo. Galilea nunca lo quiso, güey. O sea, Boatemo Blanco no podría andar con la morra de superior porque le vendía la cicaleta. Que no. Pero te aseguro que Boatemo podría andar con esa morra. Pero ¿sabes por qué Boatemo? Boatemo es más verga que Boatemo, güey. Porque Boatemo Blanco, güey, nunca pudo llevar a la triple al pinche Fightinson, güey. Y el pinche Boatemo ya fue la WWE, güey. Yo estoy diciendo del Chucky, güey. ¡Qué madre! Mad Bunny es un fuera de serie, güey. O sea, ese güey está a otro nivel, güey. O sea, no estoy... Por eso tiene que conseguirse morras que están en su nivel, güey. Güey, es que se me hace bien raro cómo sabes tanto. Esa es pura mamá. Es que ya hicieron, güey. Pero sí entiendo que si vas a andar con alguien que pues de plano no tiene ni dónde en la parándula, pues sí va a costarle adaptarse a ella. Es sencillo, mira. Sencillo. Por ejemplo, yo me alucino. No, quiero conseguirme a Kendall Jenner, ¿no? ¿Sí se llama así o no? Sí. Sí, amor. Kendall Jenner. Oh, que sí, que la verga. Por una de esas me acepta una cita, ¿no? Por una de esas después de su casa. La veo. En una de esas le trae un regalo de Chucky, amor. Y se arma. Se pone romántico el pedo y salgo con ella, ¿no? Sí. ¿Y lo es? No, pues que... ¿A dónde vamos? Ah, bueno. Aquí, dale para acá. Hay un restaurantecillo nuevo. Llega así la verga. Pide así la verga. Para los orientales. Pinche menú, güey. No trae ni precio la verga, no, güey. Llega la hora de pagar, güey. A la verga, ¿no? Sí, güey. ¿Qué haces a la verga, güey? A la verga, se me hace que ya venimos verga. Sí. Y eso que tú nomás hayas pedido un pinche cafecillo, güey. Y le hayas pedido un sándwich pay así. Cinco mil pesos a la verga, ¿no? ¿Y luego eso qué tiene que ver, güey? Pagas. Bueno, si tienes a la verga, ¿no? Si no tienes, ya mamaste. Pero sales, no. Total, la cita tuvo X, güey. Estuvo X la cita, no. No, qué chido, no. Sí, luego conexión. Si en caso que la morra diga, oye, qué rollo, vamos a vernos otra vez. Dices, a la verga, güey, no, güey. Porque no traigo otros cinco mil pesos para volver a salir con ella, güey. O sea, eso es lo que voy. Son lujos que solo se puede dar Bad Bunny, güey. El Bad Bunny. Y también en las grandes ligas, pues, ni pedo. A veces te pasa que te batea y no. ¿Qué tal si Nat Jenner tiene ganas de patrocinarle a un güey todo? No creo, güey. No. Pues quién sabe, güey. Si se ve con ese perfil, güey. Poniéndolo sobre la mesa, así. Se culó de un pendejo, así. Y le paga todo y lo que lo mantiene. Todas las Jenner y todas las Kardashian son eso. Digo que si se puede, pero también el vato tiene que tener algo, ¿no? O sea... ¿Qué? Tiene que ser famoso. Tiene que ser negro, güey. Tiene que ser negro. Tiene que tener algo. Problemático. O sea, no, ¿no crees que va a mantener a cualquier pinche pusilánime ahí? ¿Tú cómo sabes, güey? Que tienen que caer bien los trajes. A mí nunca me va a mantener. A mí nunca me va a mantener una roca así, güey. O sea, no, güey. ¿Quién sabe? A lo mejor así como la Gilbertona, sí, güey, pero... A lo mejor él te quiere mucho y te quiere por tus vuelos alimento. A lo mejor el cae de lluvia. No creo. No, güey. Pero, o sea, sí, así de guapota ni de pedo, güey. La granizada. La granizada. Dios santo. O sea, a lo mejor un señor así que te queda aquí para cogerte. A lo mejor sí. Pero, o sea, hay muchas celebridades que andan con gente... Que no es famosa. Que hace contenido, pero no es necesariamente famosa. O sea, Emma Watson anda con un güey que escribe. Emma Watson. Anda con un güey que escribe, pero el vato pues no es parte de la figura pública y ella es muy feliz con él. Escribe. Es escritor, güey. A ustedes les haces arro, por ejemplo, que les guste un actor, un músico a la verga. Y que tengan parejas. No, o sea, que lleve una morra, güey, que dices, eh, güey, claramente esa morra está ahí por interés a la verga, ¿no? Que se vea así. Y tú no pudiera estar contigo y así te valoraría. Yo soy muy fan del Proof, no sé si lo conozcan. ¿El Proof? El rapero pasadísimo de verga. Y hace poco acá subió fotos con su morrilla y se ve acá, pinche güey, acá de espampanante. Así que... Yo quiero ser esa güera de espampanante. Sal de ahí un proof a la verga, güey. O sea, no sé, ¿no les agüita ese pedo a ustedes? Pues, no. Porque, digo, pobrecito se va a ir a llorar a su mansión y a sus pinches pesos. Pues, no sé, güey. O sea, en ese punto, pues, ya agarras lo que puedes, ¿sabes? ¿Cómo era en tiempos de guerra? No, es que, ¿cómo sabes cuándo sí y cuándo no, güey? O sea, se te acerca alguien. Tienes que dar un saludo de fe. Tú genuinamente quieres salir con esa persona. Y luego, ¿cómo te das cuenta de que esa persona... Es que, desgraciadamente, güey, mucha gente... La gente no decide cuándo amar, güey. O sea... Y muchas veces amas, güey. Y este... Después de decirle prieta a la sirenita... Pero también... Pero también... Que perujas a las mujeres, güey. Tienes que entender, güey. ¿Por qué le hiciste otro lego? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué negra mugrosa! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ve a quién invitaste, eh! Quiero que tengas inconsciencia a quién estás invitándonos. Ustedes están viendo eso porque quieren, la verdad. Es un performance. Es un performance. De hecho, sácatela de la máquina. Sácatela de la máquina. Sácatela de la máquina. Y sácatela de la máquina. Gente que ya se nos adelantó porque se está quedando calvo. Ya estoy quedando calvo, güey. Ya estoy quedando calvo, güey. Continúa, continúa con tu... Te explicas. Güey, nomás agarra cualquier cosa para mandarme a la verga, güey. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! Te explicas en mi corazón, güey. Ya estoy pinche... Oye, sí. Uno no decide cuándo enamorarse. Uno no decide cuándo amar, güey. Ya se lo manda a la verga. Puede que te toque amar, güey. En la preparatoria, en la universidad, güey. En el kinder. Puede que todavía no hayas amado, güey. Que seas un pinche... En tiempos de lluvia. Que seas un güey raro, güey, así. O que no naciste para amar y ya. No, no. O sea, siempre... Siempre hay alguien ahí, güey. Pero también te pones tus moñas, güey. Estás viendo que tienes resistencia a la insulina. Y quieres una modelo, pues no, güey. O sea, también alinean ante la verga. Pinche gordo mugroso, ¿no? ¡Ya! ¡Ya dormí! Pero si no ha llegado el amor, o sea. Hay muchas mujeres a las que no les ha llegado el amor, o sea. Estás viendo que no te hace daño el agua. El agua. Te pongo mamón por la lluvia. Te pongo mamón por la lluvia. Estás viendo que... Estás viendo que no sea refrescada, güey. Está bien seco, mijo. Te hace falta una lluvia. No. Te hace falta un riego, ¿no? ¡Ay! Dios, güey. ¡Ay! Y es lo que pasa, güey. O sea, por ejemplo, decía este güey, ¿no? O sea, a lo mejor a la vista de otras personas dicen No, es que ese güey nomás lo están viendo por su feria, güey. Pues ni pedo, güey. O sea, no es como que el vato va a decir No, vos me ha quitado el dinero, güey. Para que ahora sí venga una morra, ¿no, güey? Pues, o sea. Si la morra te va a mandar a la verga, te va a mandar a la verga. Si tienes dinero, no tienes dinero, güey. Pues quién sabe. Al final es una relación consensuada y ambos saben que quieren, la neta. Yo creo que también tú te das cuenta cuando alguien no está ahí para ti y solamente está ahí para ti. Es que uno que no conoció el amor ni de su propia madre, güey. ¡Cállate! No digas eso, güey. Me agüito machín. Estoy de huérfano. ¡Cállate, güey! Me agüito machín. Por eso le estoy diciendo. ¡Ey! 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 No se me la insignia Capitán Huérfano. Sí. Capitán Huérfano. Capitán Huérfano. Y, pues, bueno, vamos a cerrar con la noticia de tu ídolo número uno, Harrison Ford. Es una noticia que a nadie le importa, güey. Adelante, adelante. ¡Ey! A mí sí me importa, por favor. Deja a mi Hansol López. Deja a Hansol López. Entre las... Para cerrar la nota grande, ¿no? La nota. Harrison Ford se despide de Indiana Jones. ¡No! En Cannes. ¡Cállate! Sí. Cannes es en Italia, ¿no? Sí, creo que es un festival, ¿no? Sí, en Italia, seguro. Sabrá la verga dónde es, pero no sé. Pero ahí se despidió. Se despidió. El vato ya está rucos allá. Es que ya... Harrison Ford. Harrison Ford no es el de los Carlos Ford. Pero sí tiene relación ahí con el vato ahí. Pues sí, ¿no? Algo. Sí. Es sorrino nieto del güey de Henry Ford. ¡Guau! Te digo que sabe de todo y no sabe nada. A la vez está cabrón. Hace cuenta... El vato dijo... El vendaval. Soy feliz con mi edad. Dijo el actor de 80 años. Y después de sacarse la verga... No, 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 no. Güey, ¿cuándo eres feliz con tu edad? O sea, ¿tú ahorita eres feliz con tu edad? Yo, yo siento que ya me estoy dando la verga. La neta. Yo paso el tiempo y me siento más viejo. La neta. Me siento bien vergeado ya. Güey, pues hace que tanto te conocí. Te veías diferente, güey. Te veías al edito en la prepa y ahorita... Es que estaba rasurado, güey. Estaba recién... Estaba... Estaba de cuenta en... En rehabilitación. Estaba de cuenta como qué. ¿Qué será? Como un cel pero... Así más mamadillo, ¿no? Antes de los androides, güey. Ahorita soy yo el cel pero el más jodido todavía, güey. El que le haría el pico era, güey. Los secuaces de cel, güey. Las madrecitas chiquitas, güey. Las demás se de verga, güey. También, ya. Las que mataron de un vergazo, güey. Sí, no, no. O sea, yo siento que... Siempre hay un punto donde empieza a bajar la testosterona para el hombre. Y también las mujeres producen cierta testosterona y también les empieza a bajar. Por eso... Más o menos, eh... El pico más o menos es... 27, más o menos. Por eso muchos... Muchos... Muchos artistas que... Desgraciadamente fallecieron a los 27 y pertenecen a los 27. Sí. Estaban muy, este, muy clavos con esa edad. O sea, era de que... Verga, güey. O sea, es que de los 27 ya es una edad que te demanda ser un adulto. O sea... Y no precisamente de que... Las responsabilidades, ¿no? Porque esas personas, pues... Básicamente no tenían responsabilidades más que tocar, ¿no? Y ser un rockstar su música. Ajá. Y... Pero más que nada, tu cuerpo te daba esas responsabilidades de que... Verga, güey. Ya no estás... Ya no estás para pistear tres días seguidos, güey. Porque ya ocupo cuatro días para alivianarme la cruda, güey. Porque me está llevando la verga, güey. Cómo estoy temblando, güey. Y ese pedo... Estoy en personal. Está... Ya es la... Ya es tu cuerpo adulto reclamándote cosas de adulto. De que verga, güey. Ya no puedes pistear así, güey. Ya no puedes fumar así. ¿Cuándo ya tienes tu turno? Yo tengo 25. Pero me gusta decirle a veces que tengo 37. Y de repente, ¿no? Si veo a una señorona, te digo que tengo más, ¿no? Soy bueno para mentir. Siento que soy un buen camaleón, así. Eres hombre, güey. Claro que eres bueno para mentir. Soy uno para mentir, pero más para descubrir las mentiras de la gente. Cállate. Sí. Que Teresa se escuche esa frase, güey. Muy bien. Muy bien. Y estoy cansada de ser pobre, mamá. Pero... Tengo 23. ¿Y tú? 24. ¿Y tú? 20. Unos pollitos, güey. Unos pollitos, dijo el rintañero, güey. La neta. Pero sí, pollitos no, porque tiene 80 años el señor. Sí, o sea, tiene 80 años, dijo. Yo me siento tan feliz con mi edad. Pero destacó que era nada más el personaje con el que logró gran popularidad. Pues sí, pues pinche película. Y la ve a la verga, ¿no? Güey, pues... ¿Cuánto tienes sin sacar franquicia, güey? El Robert De Niro que va a tener un séptimo hijo, güey, ahorita. Qué verga, ¿no? Qué pedo, ¿no? Tiene buen meco, ¿no? Pues sí, ¿no? Le aguanto, güey. ¿Cuántos años tiene como 70? Ese meco los dos acá. ¡Ay! ¡El experto, güey! Ese que entra en tu hamaca y lo huele a cloro, mijo, acá. Huele a sexo, güey. Huele. Huele a sexo. ¿Qué huele a sexo, eh, muchachos? Sí, eh. Y tú con tu perro aquí. No, no, no. ¿Y tú querías irnos a quitar el asma con un chivado, güey? ¿Qué les pasó? Estaban acá comiendo y luego que de repente estaban acá con su morrilla, ¿no? Con su pareja, ¿no? Pues... Sí. Para ser inclusivos. Y luego les empezaba acá con chondear, ¿no? Aunque... Estaba enfrente te empezaba a meter la hamaca en los huevos con la pierna, ¿no? ¿Te ve? No. ¿Con que porras de juntos, cabrón? Y luego tú le metías la suya acá, ¿no? ¿Cómo se llama? Se perdió la hamaca. Su papá no le está rascando los huevos, güey. No, sí pasaba así, lo que de repente te... Ayer pasaba mucho que estaba... Te la regalo, quédatela. Estaba acá comiendo y luego la morra cagándose la verga acá mientras estaba hablando con su mamá, ¿no? O sea... Por eso no sale con cristianos. Ay, no. Esas no hacen eso. Y... Pues no. Y eso que te ve que... Con Harrison Ford. Me trají. No, Harrison Ford. Me trají. Y no lo Harrison Ford. Y entonces así... Ahora me vengo. Harrison Ford es un vato que... Que ya tiene rato actuando, güey. O sea... Ha sido famoso por películas como... Indiana Jones. Indiana Jones. Star Wars. Star Wars. Y tiene otras ahí como de vaqueros y así, güey. Tiene otros papelillos ahí pedorros, ¿no? También es conocido por ser un gran racista, güey. O sea... Verga. Aquí como mi cabanada, en torni. Eran unos tiempos donde se podía hacer eso, ¿no? ¿Cuál es el comentario más radical que has escuchado, Harrison Ford? Más radical. Se los conté ahorita, güey. A ver, güey. Se los probó platicar, güey. Adelante. Oye, ya dijiste Prieta mugrosa. ¿Y qué más dijiste? Ya, ya dije. Güey. Sasha Barón, güey. El vato hace películas, güey. Yo no me quiero juntar con él, güey. Hace películas. Y el vato hace películas, pero... Nomás él está actuando. Él y su equipo puta madre. No. A ver, Harrison Ford. Me tampoco jale. Hablar, güey. Y ya... Hablar y leer. Y no la estás dando, güey. Bueno, pues... ¿Quién tiene la pinche insignia? Yo, güey. Ahorita que se cae el episodio te la regalo. Sí, pues... Puedes proceder. Te doy permiso. Pero... Bueno, el pedo. ¿Qué chingo le está diciendo, güey? La nota de Harrison Ford así, güey. Ah, Harrison Ford. Sasha. Sasha Barón, Sasha Barón. Sí, güey. ¿Qué tal? Sasha Barón, güey. Y el vato hace películas y él... Nomás él actúa y él y otros dos de su equipo, ¿no? Hace una película. Se llama Bruno. Después de tener gran hijito con la película de Borat. Eh... Pues que quiso meter un poquito más... Un tema más... Ah... Un poquito más fuerte. Haciendo un personaje gay. Y la película va sobre un... 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 Un conductor gay que quiere abrirse paso en Hollywood. Pero realmente va sobre ese pedo, ¿no? O sea... Hace entrevistas con actores reales, güey. O sea... Y los vatos acá como que se dondean, ¿no? Dice ese güey, ¿qué, no? Y hace una entrevista a Harrison Ford en un hotel. Y los está entrevistando acá todo bien, güey. Y de repente el vato dice... Ah, señor Harrison Ford. O sea, porque saca como... Podemos encontrar ese contenido en YouTube, güey. Y... Tal vez que se dicen cuera, güey. No sé si saben. A ver, Harrison Ford gay. Harrison Ford. Eh... Bruno. No hay nada. No hay nada. Hay cosas bien funables, güey. Harrison Ford. Bruno. Bruno. Bruno Interview. A ver... Digo, ustedes no lo van a ver. ¿Es esto? Sí, ese sí. ¿A poco? Sí, esa es, güey. A ver... No se lo pongan aquí así, güey. Ustedes busquenlo. ¿Y dónde está Barry de por aquí? Sí. Es que sale después, güey. Eso es pero. Si no... No va a salir, güey. Que hace como pendejo, güey. Un chão maqueadísimo. Está en el final, güey. Sí. Totalmente. No sale ningún pinche lo a Harrison Ford, güey. Pinche maqueado, güey. Usted no sale, se sufre el baile. ¿Dónde está pinche Harrison Ford? Ah, mi madre. Es una vez. Qué raras películas ves, Thorny. No me recomiendo, güey. Estoy bien, vergas. No, güey. Es comedia... No suelo ver pornográfico. Es comedia del dependidado. Es mi cine exclusiva, mid-hand... El latiguillo que tiene yo. ¡Es un poco más! ¡Hijito torno! ¡No, no! ¡Esto es un poco más! ¡Ah, realmente es muy racista! ¡Eso es anticemita! O sea, es que le cortaron, güey, pero dice, fuck up, fuck up, o sea, le dice marica, güey, o sea. Ah, ok, ok. Te creo. Pues ya me chamaqueaste una vez, güey. Bueno, entonces yo eso, güey, yo te considero racista. Yo nunca he dicho marica, güey. Sí, como, güey, yo no. Joto, ¿no dices? No, pero he dicho, pinche bato puto, güey, pero en mal sentido. Mira, marica jamás. Mira, te puedo decir, güey, que cuando yo tengo un hijo, güey, si mi hijo llega y me dice, papá soy gay, le diría, hijo, ¿está bien? Solo no seas puto, o sea, es lo único. Porque es un término muy diferente, güey. ¿Cuál es la? La terminología no tiene nada que ver con los homosexuales, güey, de ser puto, güey. Si eres gay es porque tienes dinero y con qué, si eres, si eres, si no te gusta la verga, eres puto. No, güey. El torni. Ser puto, güey, es ser puto, es no tener valor, güey, no tener honor, güey, eso es ser puto, güey. Eres puto. A veces he sido muy puto, güey. O sea, de que, y me arrepiento de eso, güey, o sea, de ser, de, o sea. Tengo un profe de, de. De no tener huevos, güey, o sea, para sostener algo, güey. Siento que, siento que no tiene nada que ver con una preferencia sexual, güey. Entonces, ¿por qué le dirías eso? ¿A quién? O sea. O sea, es como así. El que te dijo, llega, no, papá, me tiró la pierna, no. Pero, ¿sabes que está bien culero? Que llueva, güey. O sea, no. No, pues que no sea puto, o sea, es como. ¿Ok? ¿Vilo? Eso sí me podrías decir algo. O sea, es como, no seas gallina, hijo. Es muy raro, ¿no? Pues sí, pero. Se me hacía como que muy discurso. Más gallina. Más gallina. Bien la plaza de gallina. Sabía que seas gay, pero no seas gallina, güey. Más gallina más rara que me digas puto, tú, hijo, güey. Es lo más violento, la verdad. O sea, pate, güey. No, papá, mi hijo, no seas puto. Con un pinche pañuelo rosa en su frente. Con camisa y zapatos y botas. Porque no te han entendido el contexto, pendejos. Le estoy diciendo que no tiene nada que ver con los homosexuales, güey. Es como, bueno, ya no voy a decir esa palabra, pues, güey. Es una pendeja, parece, güey. Sí, la gente. No. La gente. Sí, güey, resulta que putito, putito. Siempre ha sido pinche gordo, pinche gordo. Oye. Es muy diferente. No, 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 no. Porque no, o sea. No, eso se llama, no, eso se llama seguir ideales que no te pertenecen, güey. O sea, no te representan. Porque tú sabes que ese chiste era más gracioso, güey. Pues sí, güey, pero es que a mí sí me importa mantener el público y no a valer verga, güey. Y luego critica a Farrell, ¿te fijas? O sea, lo que te choca, te checa. No, es que... Sí. Me critican mal, güey. Güey, es un calle, güey. Y todavía se mueren sus huevos, güey. Me creen loco, güey. Me creen loco, güey. Me creen loco, güey. Lo que ustedes no saben es que es un performance. Estás listando todo. Es un performance, no le estoy teniendo. Es un performance. Pero bueno. Harrison Ford dijo, no, pues ya ven que estoy todo jodido. Ya no puedo ser Indiana Jones. Y una reportera se levantó y dijo. You still hot. Así. Le dijo, todavía me gustas, Hugo. Y le dijo de que, gracias. Se chivió. Harrison Ford se chivió. Fuck off, faggals. Fuck off, faggals. Pues sí, ya no vamos a ver a Harrison Ford siendo Indiana Jones, pero pues. ¿Quién va a ver Indiana Jones? ¿Tú lo viste? No. ¿Tú? Entonces, ¿por qué estamos hablando de Harrison Ford? Exactamente. No he visto ni Star Wars. No he visto Star Wars. Nunca había Star Wars. Nunca he visto ni una foto de Harrison Ford. Con un gay. Con un gay. Con un gay. Un gay negro. Ay, qué horror, güey. ¿Un gay negro qué horror? Wow. No. Cuenta esa grabación. Ay, Walter Aldo, qué horror. ¿Otra cosa que quieras aportar, güey? A mi misión no jala. ¿Qué? Uno no puede expresarse libremente, güey, porque. Contarse andré pinche narzista. No puede ser, no puede ser ya un homofóbico a gusto. Ni bajista. No voy con la neta. Ni clasista. Ni misógino. No me considero ni misógino. Ni nada a la verga. No, güey, esa era la verga. A ver, decía, para decirle a tu mamá, tengo un profe. A ver, güey. Dice que, primero empezó con esta mamá. Se pasó de algo. Yo soy. Era yo. Yo soy un pedófilo. No, no era yo. Así empezó. No era yo. No, no era yo. Así, y después le digo, a la verga. Porque ser pedófilo es amar mucho a los niños. Yo tengo muchos nietos y yo amo mucho a los niños. Ay, no. Y le dijo, y yo también soy gay. Sí, porque ser gay significa ser feliz. Y yo soy muy feliz. Tú eres gay porque eres feliz. Y así que, güey, hijo de su puta madre. Y tú eres un niño muy bonito. Pero, o sea, se la llevó así, güey. Pero lo más fuerte fue que soy un pedófilo. ¿Y qué enseña ese güey? Filosofía. Me da filosofía y merca social. O sea, sí está. No, yo tengo un profe que también empezó a decir. O sea, los trans luego van a querer hacerle ganas a los pedófilos. ¿Sí se fijan cómo va este pedo? O sea, y luego que violan niños. Y ahí van a querer andar. Y yo, ¿en dónde viviste, güey? Para no ir. O sea, ¿eh? O sea, pasa eso. Güey, neta, o sea, ¿lo he escuchado yo, Torni? Pero es que tiene que ver los trans con los pedófilos. Sí, no tiene nada que ver, ¿no? Pues la agenda homosexual, de que ya, todo lo que no se nega. Güey, es que los trans prefieren gente mayor. Es como si dijeras... ¿Por qué sabes? Porque Torni me cansó. Obviamente Torni te contó. No, güey, pero los pedófilos no tienen nada que ver, güey. O sea, puede ser un pedófilo y que te gusten los hombres. Puede ser un pedófilo y que te gusten las puras niñas, ¿no? O sea, yo siento que el que es culero es culero. O sea, no tiene que ser gay. No tiene que ser nada, la verga. Sí, sí, sí. O sea, como va a haber pedófilos gays, como va a haber pedófilos de la iglesia. Ay, ya quedaste bien, güey. Ya no digas otra cosa. Ya quedaste bien, ya te redimiste. Incluso puede haber pedófilos mujeres, o sea... Sí, sí, puede haber pedófilos mujeres. Hay mujeres que les gusta violar niños también. Claro. O sea, pero no en el sentido que uno pensaría, porque uno de niño así, enfermo, que me viola la maestra, ¿no? Sí, eso está muy sano, güey. Eso está muy normalizado. Ay, sí, quiero que me viola la maestra. Pero maestra se chinga el hombre. Y tú sabes, campeona, güey. En mis tiempos había de esas, y es el que ve, güey. Ah, no, a ver. Carotín chinga. No, incluso en mis tiempos eso era hasta gracioso, güey. Por eso de que, ay, güey, qué chido ganador. En Monterrey salió un video viral de una maestra de acá, como de un cebetis de acá. ¿Eh? ¿Eh? Era, no, esto ya es de los comentarios de lo, se ve que es mañosa la vieja, le está chupando los dedos, ¿eh? Ya sabe, el cotorreo de la maestra, ¿no? Y antes, es que eran otros tiempos. Ahora resulta que el del 2020, del 2019, por acá ya somos otros, o sea, se les olvidó que... No, güey. O sea, era un tiempo donde existía la rola esa de, saca las panochas, güey. Ah, no. Sacas esa rola ahora, güey, y te vas a la verga, güey, qué raro, güey. ¿Qué raro qué, güey? Yo estuve en el H3, güey, y había un profe. ¿Qué fresa? No iba a decir clase a la verga. Pero tenía un compa que jugaba americano, pues el bato estaba acá mamadillo, ¿no? Ajá. Entonces, te vas a agarrar con sentimiento, ¿no? Llegar el profe y era que, ay, ay, un compa ñere. Y yo así de que, no me toco, ¿qué es él? Y yo así de que, verga, ¿no? Ya después de que salimos en nuestra clase, viven, güey, que era con todo respeto a homosexual, ¿no? Y después nos enteramos que el profe se... Se acabó, ¿no? No es cierto. Entonces, yo así de que, verga, güey. Sí, estaba muy... No, mames. ¿Y cómo contó sin el profe? No, pues, punto que unos 32 máximo. Ay, qué asco, güey. Se veía morrillo el bato. ¿Y el bato que jugaba a fútbol americano era gay de perdida? No, no, pues el bato sí se imputaba porque neta llegaba y era así. ¿Qué? No, mames. Ay, no, qué puto vas a... En mi bachi, güey. Y deja tú el... En el bachi 8. El güey ese que homosexual, con todo respeto, necesitaba chido, la neta. O sea, dices, pinche profe, se metió con cualquier cosa también en lo mames, ¿no? Se respete, ¿no? Ajá, respete. Dios santo. Ya, 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 ya. Es que es una gente que me explica. Sí, me acordé, otro... Ese hijo es su pinche madre, güey, que se cojó al profe, güey. Sácalo, sácalo. Una vez, güey, le presté una pluma, güey, me la devolvió apestando a cebolla el hijo de la verga. La tuve que tirar, güey. La tuve que quitar a la verga, güey, güey, güey. No sé, güey. Yo he comido un hígado encebollado y me la metí a la boca, ¿no? Que sea la verga, porque eran las que rayé así como de gel bien verga. Güey, yo tenía unos compañeros en la secundaria que siempre... Yo me salía del salón, güey, o sea, pues en el receso. Y un día regresé, güey, y se metían a la boca. Pues todos, no, 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 ellos no, güey. Espérate, oiga. Hay gente que no regresa, güey. Hay contexto. A ver, la niña con el peinado de tránsito, ¿por qué se quedó adentro? Güey, no sé qué nada. Me tocó para peleo, güey. Ay, me tocó chingarle. No, güey, y se metían las cosas de los demás a los huevos, güey. De que sin nada que se te... Y un vato que... ¿Cómo te metes algo a los huevos? O sea, a los calzones. O sea, pero estoy diciendo eso y a mí me están funando por decir cosas, güey. Güey, pero... Pero eso es una alegría. Lo de los tiempos. Y total, que un vato que a todos nos caían mal. Y pensaba, ¿dónde está mi puta pluma? ¿Dónde está mi chingada pluma? Y todos, güey, ya cállate el hocico. Y llego, güey, y metían las plumas en el aire, güey. O sea, ellos eran los que les desaparecieron la pinche pluma. Y eran los cuyos que les decían, güey, nadie te agarra tus otras putas plumas. Ni quien te pelee, pinche pendejo. Como más no te quiere, güey, así. Raspa bien culo a los huevos. Güey, no, o sea, si dejabas una bolsita afuera, mamaste. No las muerdas porque me raspa. Ya, güey, ya. Ya, entonces se ve este pedo. Espacio para promociones, güey. Digan, ¿dónde van a estar? ¿Qué van a hacer? Mándenle a la gente a... ¿Cuándo se leen este pedo, güey? En diciembre. Eh, mañana o pasado. En otros tiempos. Simón, adelante, van a spam. Eh, yo me pueden seguir como con mi 30 en todas las redes. Eh, y pues no tenemos shows, ¿no? Próximamente. Ah, 10 de junio, el rostro de Lolo. Ah, Lolo Chávez, si ya lo vieron aquí en el programa. Ahí vamos a estar diciéndoles sus verdades. Para que se pongan en el tiro. Van a cobrar. En el córner. 100 pesos. Ándale, pues. 100 pesos. Para ir ahorrando. Sí, sí sale. Pues bueno, adelante, Tornio. Spam. Eh, pues a mí me pueden seguir en redes sociales como Tormenta Hudson. En Instagram como Tormenta Hudson. Y en TikTok como Torny Comedies. Así como el edito. Finchico pión, güey. No, nomás le puse comedy como comedia, pero en inglés, ¿no? El de Nani Comedies. Y próximo shows, pues el de Lolo, también voy a andar ahí. Ahí esté en el Rose. 10 de junio. Y en julio voy a sacar mi especial para que vayan. Ah, Simón. Es en junio, también en julio tenemos unos premios. Ah, también. Vamos a hacer como en agosto, Simón, no, no. ¿Y una pena se está enterando? En agosto, Simón. Los premios, los premios los nuestros, la comedia 2023. Tu especial sale en junio, ¿no? En julio. En julio. Bueno. Ahí ven a la verga, Simón. Ahí son pendientes. Simón. Y cerramos con la comedia de comedia del episodio anterior. Mi especial. Clarirramos19 aquí. La tránsito. La tránsito, pinche agricultora, güey. Entre tanto, puto chile. A ver si invitas a más mujeres, ya estaría bueno. La verga, güey. Me sentí bien ofendida a la verga, güey. Quédate con esa madre. Esa pinche barra, güey. No me lo sé. Esa pinche barra es de multigrano, güey. Es que la tenía atorada, güey. Güey, estoy harta, estoy harta. Están las treñidas las de la hija. ¿Qué pendejo? Al chile, sí te sientes así como que, ah, puro pinche bata la verga. Sí, güey. ¿Por qué? Si no me has dicho nada. No, no. O sea, no siempre pasa. Pero porque yo soy una mujer muy poco culta en los temas más. Pero si nos vamos ya a la comida que en Chihuahua hay un chico de mujeres. Ya hay muchas más mujeres. Güey, pero antes éramos de qué, ¿cuántas? Cuatro. Eran tú, Ana Ich. Zaira. Y Zaira. Y yo. O sea, graciosas o... Ay, no es cierto, no es cierto. Vamos a terminar con este poto. Ay, ya, 20 minutos de punada después, ¿no? Pues ya, ¿no? No, a mí me da mucha risa Clarice, mi respeto. Ay, tú también me da mucha risa. ¿Pero su comedia no? Ah, sí. Pero cuando no cuenta chistes cuando estás viendo de ella. Clarice, la vimos llegar, ¿no? Ahí, ¿qué? ¿Qué? ¿Tienes tres puntos? Sí, tres puntos. Con sus moquitos. Con sus moquitos así. Con su cabello larguito. Llegó y, oye, yo quiero hacer comedia. Llegó este día el payaso y le digo, soy la rosa de show. Y te vas a ir a ver si te cortas el pelo. Sí, como la había comida y le hemos una galleta. Sí, güey. No, mía, nadie hambreada. Yo no sé si pide. Corima galleta. Pero sí, sigan a la Clarice. Sí, vayan a verla también a Clarice. Sí, el 10 de junio, Conor, por el roast del olor. Ahí nos vemos. Yo no me voy a subir, pero ahí nos vemos. Y se le va a tocar, mierda, ¿no? De agrapa. Esa pinche vieja tránsito que está atrás. Qué chica toda su madre. Es para que nos lleves a mover los carros, ¿no? Güey, mi mamá cuando se queda así. Güey, que está me dando un súper remate. No, pero pueden ver a Clarice en los premios de la comedia. Ah, sí. Ahí está. Ahí nos veremos en agosto. Muy bien. Pues bueno, mi voto para el comandante comedia sin duda tiene que ser para Torni. Sí, yo también. Esta vez, esta vez, este, es el voto. Nos vemos en el siguiente pino de Torni. Vas a estar compitiendo junto a... Junto a Lolo esta vez. Es que a muchas veces... Bueno, vamos a ir porque es un chingo de edición y no voy a subir tanto. Den amor a estos güeyes, den amor al episodio, dense a vos ustedes mismos y nos vemos la próxima semana. Si todo sale bien, chao. Chío, chío. Ahí está. Ahora sí, tienen miedo. Chío, chío. Chío, chío.